Tres mangas de cada uno, ¿vale? Y antes hay 17. Clasificáis todos para la final, igual que hay antes de 19, ¿vale? Clasificáis todos para la final. ¿Qué se trata de las mangas? Haremos tres mangas y la puntuación será la siguiente. La primera manga, el que gane un punto, el que quede segundo dos puntos, el tercero tres puntos, era así, hasta que acaben todos, ¿vale? Las tres mangas, los pilotos que menos puntos tengan, cogerán sitio de parrilla para salir, ¿vale? Sitio de parrilla. Y los pilotos locales, ¿vale? Los ocho pilotos que tengan menos puntos irán directos a la final. Los que no se clasifiquen harán una repesca. De esa repesca solo pasará uno, con lo cual tendremos a nueve pilotos locales en la final, ¿vale? Las tres mangas, saldremos todos juntos por ese orden y a continuación, las finales. Antes de la final haremos la repesca de locales y después las finales serán... Primero empezaremos con los de Yanta 17. Harán sus primeras finales, ¿vale? A continuación los locales y a continuación los de Yanta 19. Creo que está todo bastante claro, ¿no? Vamos a decir una cosa, no callen a Dios. Queremos intentar que no pase como el año pasado. El año pasado estaremos todos ahí, dejamos las motos ahí, juega la peña ahí dentro. No se podía estar, ¿vale? Entonces, aquí entregan solo los pilotos y los acompañantes. No quiero ver a nadie el público ahí.